Hola, soy Lilith, estudiante dual de marketing y publicidad y hoy vengo a ayudarte con la primera fase para hacer tu vídeo film a tu dual. Lo primero que necesitas es organizarte. Para ello debes realizar un ejercicio llamado brainstorming, que consiste en anotar todas las ideas que se te vayan ocurriendo sin importar qué tal locas sean. Aquí se busca cantidad, no calidad. Una vez hayas terminado con la lluvia de ideas, toca filtrarlas. Quédate con las ideas que más te gusten, o las más originales, o las más divertidas. Esto depende de ti. Lo importante es que el contenido contenga información sobre el sector profesional y sobre tu experiencia dual. Una vez seleccionadas todas tus ideas, toca situarlas en la línea del tiempo. Piensa como quieres que aparezcan y fija un orden. Esto te servirá para tu guión. Recuerda tener en cuenta los criterios de selección que aparecen en la web. De todas formas, te recomiendo que te leas las bases legales del concurso, ya que ahí tienes toda la información bien detallada. Una vez tengas todo esto hecho, ya estás ready para el siguiente paso. Hacer el guión. Pero de eso ya hablaremos en otro vídeo. Esto es todo por hoy.